¡Hola chicos! Aquí en la descripción les dejo esta página donde podrán tener un extra de diamantes y consejos para tener el pase élites, sin reembolsos ni nada, todo en la descripción de este video. ¡Hey! ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo estamos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Chicos, se acaba de liberar el nuevo calendario semanal y acompáñenme. Vamos a ver qué novedades nos esperan a lo largo de esta semana. Así que vamos a comenzar. Ok, cracks, vamos a comenzar el día miércoles. La llegada de la MP5 COI de la medianoche estaría llegando, chicos. Y bueno, aquí tenemos esta MP5 que ya anteriormente se las había mostrado. Luego vamos en la parte donde el día jueves va a estar llegando, dice caballería de papel. Ojito, chicos, que posiblemente este sea el pase en descuento, como se los había diciendo. Pase en descuento, chicos. Descuento de paquete de medallas. Ojito, chicos. Ojito por esa parte. Luego llega lo que es el día viernes, Omni de medianoche. Omni de medianoche en el evento web, que es un poquito similar a la torre de tokens adicionales. El mismo día llega la recarga de la katana, chicos. La recarga de la katana junto con cajas de loot o cajas de eso de tokens de la MP40 Cobra. Para el día sábado llega descuento de loot royal y tenemos signo de interrogación, chicos. Ojito. Por ahí, muchachos, puede ser la fama evolutiva. No lo sabemos. Vamos a esperar el día sábado. Luego, ese mismo día sábado llega la preorden, que sería esta caja de loot estilo caldero, más o menos. Y nos pasamos al día lunes y tenemos, una vez más, diamante royal del género femenino, chicos. Nueva diamante royal. Y, como lo pueden ver, armas royal. O sea, ¿qué es esto? ¿Esta arma llega como arma royal? Pero si esta arma ya llegó anteriormente como evento web y ahora lo vas a traer Garena como arma royal, no entiendo. Ahí está medio confuso eso. Esperemos que Garena la arregle. Luego dice recarga de estrella. Estaría llegando toda esta colección que vendría siendo de Skyler, chicos, en recarguita. Y, por último, el día martes llega el lanzamiento del nuevo pase élite. Pues, bueno, chicos, esto es la agenda semanal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué día están esperando? Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.